¡Ah! ¡A ver! ¡Oiga! ¡Y vive con México! ¡Ah! ¡Oye, Zinca! ¿Qué te parece eso? ¡Ah, hombre! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Si tú te abrillo le canta aquí! ¡Ya estamos! ¡Nos vamos, su cumpleaños! Un verano es feliz, te deseamos a ti Un verano es feliz, te deseamos a ti Claro, invitar a la gente para que nos acompañe todos los jueves En el cuarto piso, el Gran Mío Multicolor Estará la Orquesta La Solución Pasamos tres mil colores Podrán disfrutar de buena música Durante toda la noche Esperamos que nos acompañen y que disfruten Con todos vosotros Buenas noches Muchas gracias, Zinca. ¡Un fuerte aplauso, Zinca! Ignцию Extraordinario cantante nacional De esa grande ascupación Que hoy está aquí con nosotros De Pico Multicolor ¡Vamos!